Hola, buenas mías. Mi nombre es Ana María Navarro. Quiero presentar algunos trabajos, diferentes técnicas. Por ejemplo, este es mosaico. Aquí tengo otra cajita de Ana María es mosaico. El squash. ¿Este es trabajo? El squash. Aquí con una pastita. Este es craquelado y una pasta que yo mismo preparo. Y le voy dando los colores y figuras, diferentes figuras. Yo trabajo hace más de 20 años ya en la empresaría. En el caso también es que necesite aprender de las técnicas, diferentes técnicas. Puede contactar con el teléfono y el correo que va a ser. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!